Bueno, entonces, por un momento, aquí, la pantalla, listo, bueno, entonces voy a abrir aquí el proyecto de ustedes para continuar donde íbamos, entonces, acá, por ahí, un momento, voy a continuar acá, donde íbamos, a ver si eso vendría siendo acá, a ver, ajá, aquí, grupo 45, bueno, hospital en casa, nosotros estábamos, lo último que estábamos implementando, sí, creo, doctores, lo último que estábamos implementando eran las vistas, ah, bueno, nosotros quedamos en la vista de médico, la vista de médico, correcto, según puedo ver acá, estamos en la vista de médico, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a implementar ya el resto de entidades, porque, pues, de entidades, bueno, tenemos médico, paciente, persona, y vamos a implementar el resto de repositorios, ¿listo? Porque tengo repositorio médico, paciente, bueno, repositorio paciente, médico, listo, perfecto, podemos implementar algunas otras entidades, ya para, ya para tener esto como un poco más completo, ¿listo? Bueno, entonces, de entidades voy a comenzar con la familiar, ¿listo? Porque de nuevo, no es using, es native space únicamente, y vamos a comenzar. Entonces, sería, public class, familiar, y que vea de persona. Entonces, coloquemos unos campos, public string dirección, coloquemosle public int latitud, y public int longitud, bueno, creo que esto es lo que nos podemos inventar de familiar. Otra entidad que puede aparecer es la anotación. La anotación es, bueno, lo que iría con una fórmula médica, todo eso. Ahí es space hospitalencasa.pp.dominio, aquí me equivoqué, familiares.app.dominio, ahí hay un error allí, pero estamos en la capa 1. Entonces, acá. Probablemente faltaría abrir un porchete. Y ya, ya lo hice. Luego, anotación acá. Bueno, entonces, aquí vamos a hacer una anotación. O sea, pues, yo, básicamente, lo que quiero empezar a relacionar son como, son como, son como clases. Entonces, entonces, y acá, public class, anotación. Una anotación que podría llevar, bueno, obviamente lleva el ID, el ID, eso es llevarlo obligatoriamente. Public string, podemos decir una descripción. Sí, una descripción. Y, pues, relaciona lo que es un paciente. Get set. Relaciona lo que, perdón, paciente, paciente. Paciente, paciente. Relaciona un paciente con un médico. Médico, médico. Get set. Relaciona, bueno, a la enfermera que estaba presente en eso. Y creo que ahí. ¿Listo? Una anotación, pues, contendría eso. Una descripción. O sea, como que la receta, todo eso. Luego, acá, vamos a ver, anotación. Después de anotación, podríamos trabajar lo que es la historia, ¿no? Que es una serie de anotaciones. La historia, ¿no? La descripción, ¿no? Del paciente, por favor. Sí, sí, la descripción. Paciente, médico, enfermera. O sea, aquí iría la, como la descripción de la, de la anotación, ¿no? O que es que el paciente está enfermo. O que, pues, ya podríamos ampliar con unos signos vitales. De hecho, vamos a hacerlo. Signos vitales. Get set. Necesitamos unos signos vitales. Ahorita creamos esa clase. Ahorita creamos esa clase. Entonces, bueno, la historia médica. Entonces, la in-space. Es una historia médica, pues, hospitalapp.media tendría public class, historia. Entonces, de historia, vamos a tener public lib, que ya es una clase independiente. Luego, acá, podríamos tener lo que sería la anotación. Y podríamos colocar como una fecha, that time, fecha de la, de la anotación. Listo. Y finalmente, en la que me voy a inventar, signo vital. Entonces, night space, hospital en casa, pp de dominio, public class y signo vital. Y en signo vital tengo public INT, bueno, esto tiene un ID, tiene INT pulso cardíaco. Podemos tener public INT presión. Podemos tener, yo qué sé, el otro podría ser, bueno, otro, otro signo vital, presión, pulso cardíaco. Podría ser nivel azúcar. Y ya está ahí, ¿listo? Me inventé eso, ¿listo? Bueno, y aquí ya las anotaciones están conectadas. Bueno, como ven acá, no me está cargando el costo de verificación. Entonces, yo puedo presionar control, shift, pp. Y por acá sería reiniciar onnichar. Onnichar. Voy a decirle reiniciar. A ver si esto, y me selecciona este proyecto. Que sería el dominio. Vamos a ver si hay algún error. Bueno, parece que no. Parece que no tengo errores. Bueno, entonces ya tengo aquí lo de las entidades. Sí, ya tengo aquí lo de las entidades. Entonces, miren que acá ya me apareció. Nombre de enfermera no se encontró. Profe, es que no la he creado. Se puso, ¿quién signo vital? Signo vital, este puso el signo vital. En la carpeta, no signo vitales. Sí, es que está signo vital. Así. Bueno, entonces acá, dat time implica importar using system. Listo. Creo que le faltó el signo, no signo. Se le fue una S. Ya lo corregí. Entonces, enfermera. Ya está corregido. Bueno, y falta la enfermera. Entonces, nine space. Hospital en casa, dominio. Public class, enfermera. Es una persona. Y es la enfermera que podemos decir. Public, sí. Hospital. Es una puerta que no trabaja. No sería public y de profe también, si necesariamente. No, porque la heredad de persona. Ah, ok. Ya. Listo. Y una descripción de la enfermedad. Listo. Listo, ahí está. Entonces, ya me inventé anotación. Miren, tiene esto. Paciente. Paciente tiene un médico. Digamosle un médico asignado. Un paciente también va a tener una anotación. Perdón, un médico va a tener también una enfermera. Y va a tener un familiar, ¿no? Asignado. Listo. Va a tener un familiar asignado. Listo. Ahí ya terminé las entidades, ¿vale? Las voy a hacer más en este momento. Listo. Seguimos con el repositorio. El repositorio, entonces, viene en el contexto. Y tengo que agregar, entonces, las nuevas entidades. Public debe ser enfermeras. Public debe ser... Luego viene... Luego viene... Anotaciones, ¿no? Anotaciones. Anotación. Anotaciones. Siempre las coloco en mayúsculas. Public debe ser. El siguiente sería... El siguiente sería... Bueno, ya enfermeras las tengo. Familiar. Seguiría... Familiar. Familiares. ¿Qué dice? Public debe ser... Historia o signo vital, ¿no? Historia y signos vitales. Signos vitales. Signos vitales. ¿Qué es el...? Creo que ya... Ya metí todas las tablas que... En las historias... Puso historiales. Entonces, como para que no haya el error. Listo. Entonces, historia y listo. Entonces, paciente. Listo. Bueno. Entonces, acá... Bueno, ya hemos hecho que la tarjeta profesional del médico, pues, fuera requerida. Bueno. Entonces, y... Has column name. Tarjeta profesional. Ok. Has column name. Has index. Tiene un índice y es único. Listo. Creo que... Property... Aquí lo tenemos. Bueno. Entonces, esto implica... Vamos a hacer una nueva migración. Sin embargo, aquí el problema viene siendo que... Pues, StockRex básicamente tiene muchos problemas con esta versión. Entonces, lo mejor es... Y lo mejor que podemos hacer es borrar la base de datos. Entonces, voy a hacer una nueva query. Y voy a borrar esta. Vean ustedes porque... No. Eso no... Eso no da. Entonces, vamos a conectarnos. Seleccionamos esta. Nos conectamos. Y ejecutamos esta relación. Bueno. Otra vez. Acá no otro... Ah, bueno. No está. Perfecto. Ya ha sido eliminada. Entonces, vamos a crear la migración. .NET. .NET. Bien. Primero que todo. Hay una advertencia. Ah, pues, obvio, ¿no? Digital.app.persistencia. Vamos en persistencia. Vamos a compilar. Vamos a compilar. ¿Para revisar si hay errores? Sí, hay tres errores. A ver, miremos. Debe ser... No pasa nada. Ah, debe ser... Vamos a ver. Falta una directiva del dominio. No. Ahí le importa. Déjame ver. Corre, juzgar. Debe ser. No se encontró. En el contexto. Es raro. Vamos a cambiar aquí el proyecto a persistencia. A ver qué nos encuentra. Es raro. No debería fallar. Pero, bueno. Ahí vamos a solucionar. Entonces, esperemos que cargue. Tarda un poquitico en cargar. Aquí en el output podemos ver... Está como... Listo. Ahí ya nos mostró los errores. Entonces, a ver. Tipo de directiva debe ser... Ah, claro. Ya había el error. Listo. Ahí ya no debería de molestar. Y en signo vital me está diciendo... Signo vital. Listo. Ahí está el programa. Perfecto. Hay un error. El nombre tipo de estratos es signo vital. Signos... Signo vital. Está en el dominio. Perfecto. Y acá... Entonces, un debe ser. Signo vital. Me dice en la línea 8. Anotación. Anotación. Entonces, acá. Listo. Bueno. Entonces, acá. Hay dos errores. Médico asignado. El argumento paciente. Entonces, paciente. Médico asignado. Pero, ¿qué carajo? Vamos a ver. Aplicar. Ah, anotación CS816. Listo. 8. La 8. El nombre del tipo de espacio. Ah, no. Perdón. Es este nuevo error. Hay un nuevo error acá. Bueno, también voy a volverlo a hacer. Vamos a ver. ¿Qué error hay? Hay dos errores. Error. Paciente no contiene... Ah, porque es que viene desde el repositorio. Entonces, sí, ya lo había hecho, el repositorio. Entonces, quiero médico. Quiero médico. Listo. Y miremos a ver. ¿Qué otro error? Parece que ya no. Listo. Ya la compilación ISO normalmente. Listo. Ya agregue las nuevas entidades. Donet. F-Migrations. ADD. Le damos la inicial. Menos menos project. Startup project. Startup project. 2.6. Bladash. Ospingcasa.vp.frone. Claro, sí, no. Listo. Nos hizo la migración. Y aquí lo que hacemos es cambiar ADD inicial por database.utain. Database.utain. Vamos a ver si ya nos hace la migración. Es lo importante. Si no la hace, revisamos qué está pasando. Porque hago quitarle migrations. ¿Qué? Ah, sí va. Listo. Nos aplicó la migración. Vamos a verificar si efectivamente es así. Vamos a abrir nuestra base. Vamos a conectarnos. Y aquí en la base de datos. Bueno, si yo no puedo desconectar. Para dejar una sola conexión hospital en casa, grupo 45. Vamos a administrar. Y miren, está anotaciones, historias, personas y signos vitales. Ahí quedo historias. ¿Por qué? ¿Por qué? Y vamos al contexto. Historias. No, me niego a que ya me historie. Entonces, me toca conectarme acá. Lo vamos a ejecutar. Y nos borra la base de datos. Perfecto. Si no, porque eso es un problema. Debemos, cuando hacen eso, deben borrar las migraciones. Lamentablemente, las migraciones no pueden como modificar fácilmente la... Vuelvo a hacer la migración. No pueden modificar fácilmente la base de datos. Vamos a... A través de... Listo. Perfecto. Vamos a volver a ingresar. Aquí. Vamos aquí a... A recargar. Refresh. Líder. Historias. Ahora sí. Anotaciones, historias, personas y signos vitales. Recuerden que toda la cadena de herencia de personas... Viene aquí dado con una super tabla, ¿no? Eso lo maneja. Familiar ID, enfermera, longitud, tarjeta profesional. Aquí ya lo maneja directamente. Familiar longitud, familiar latitud, dirección. Esto ya lo maneja directamente el frame. La división de las clases no se hace físicamente en la tabla. No se hace físicamente en la tabla, sino que se hace de forma lógica en los objetos. Entonces, ¿no? Uno maneja los objetos y ya está. Bueno, entonces vamos a construir los repositorios. Ya tenemos repositorio médico. Miren. Tenemos repositorio paciente. Voy a crear el repositorio enfermera. Entonces, para crear el repositorio enfermera... Voy a cerrarlo todos. Para crear el repositorio enfermera, entonces vamos aquí. App repositorio. Y vamos a agregar lo nuevo. Que sería mi repositorio enfermera. Esto es lo que yo esperaría, pues, ver algo de avance hoy. Estamos en la capa de persistencia. Public interface. Y repositorio. Enfermera. Y que vamos a tener. Entonces, y enumerable. Enfermera. Get al enfermeras. Luego acá, tengo... Tengo el de obtener todos, el de obtener uno por el cédula. Tengo enfermera punto... Bueno, tengo una, el de editar. Ese sí nos debe entrar una enfermera. Tenemos alguna fuente de la información. Tenemos, bueno, el de obtener, el de editar. Tenemos el de añadir. Tengole ADD. ADD enfermera. Añadir una enfermera. Y finalmente tenemos el de eliminar enfermera. ¿Listo? Listo. Por acá voy a hacer unos cambios en médico. En el repositorio. La búsqueda, cuando se edita, cuando se edita el médico, debía hacerse es por ID, no por cédula. Porque si la cédula cambia, entonces no podemos editarlo. Eso era un problema que tenía. Paciente también. Vamos a hacer la búsqueda es por ID, no por cédula. Una cosa que cambiara ahí. Ah, no. Este se elimina. Se da el problema. Pero el que sí tengo problema yo es en el de editar. De editar, sí, debe hacerse la búsqueda por ID. Bueno, aquí está bien. Y en repositorio personas, eso no baja. Las personas no las editamos directamente. Bueno, repositorio enfermera y enumerable. ¿Cómo corregimos esto? Añadiendo colección generic y extrayendo el dominio, cosa que ya hizo acá. Bueno, entonces, tengo y repositorio enfermera. Sigamos con el siguiente interface. Y repositorio familiar. Entonces, eso. Entonces, lo mismo. Hay space, persistencia. Public class familiar. Perdón, public interface. Repositorio familiar. Y los mismos métodos de siempre. Entonces, y enumerable. Familiar. Get. Al. Familiares. Y enumerable. Vamos a añadir. Listo. Familiar. Edit. Familiar. Familiar. Vamos al siguiente. Sería añadir. Sería obtener. Bien. Familiar. Esto sí lo hacemos desde la cédula. Familiar. Lo obtenemos desde la cédula. Y finalmente. Familiar. Familiar. Listo. El deliminal. Ya tenemos aquí. Hacemos lo mismo siempre. Los inputs. Colección generic. Y, por favor, traigame el dominio. Aquí ya está hecho. Bueno. El siguiente repositorio que necesitamos es el de. Ah, no. El signo vital. Bueno. El de signo vital. Lo mismo. Space. Vital en casa. Persistencia. Una interfaz. Signo. Eh. Repositorio. Signo vital. Luego acá viene. Public. Get. Al. Bueno. Aquí hay unas cosas que vienen. Pero bueno. Vamos a hacerlo. Repositorio. Signo vital. Get al. Signos vitales. Que es eso. Y enumerable. Y enumerable sería signo vital. Bueno. Y en signo vital, ¿qué más podemos tener? Bueno. El signo vital. Get al signo. Peer public. Add. Signo vital. Add. Signo vital. Bueno. Primero. Eso que hay en error. Signo vital. Bueno. Get signo vital. Ok. Public. Signo vital. Aquí sería add. Signo vital. Ajá. Entra un signo. Perfecto. Tenemos de editar. Signo vital. Ok. Aquí sería por el ID. Va al revés. Ahí sí. Y finalmente el de editar. Perfecto. Listo. Hacemos lo mismo. La corrección. Y ya no harían más errores. Perfecto. Listo. Tengo el signo vital. Ahora sigue anotación. Y repositorio. Anotación. Punto CS. Solamente estoy creando las interfaces. No más. Vamos con persistencia. Public interface. Sería y repositorio. Este es anotación. Entonces aquí public. Perdón. No va así. Va a anotaciones. Y es. Y es numerable. Y la anotación. Correcto. Luego anotación. Queda anotación por ID. Luego anotación. Va a edit anotación. Luego anotación. Editar. El de añadir. El de añadir. Ajá. El de añadir. Y finalmente. El de eliminar. Prefiero en vez de delete remove. Muy bien. Entonces acá. La misma corrección. Bueno. Ya hizo el dominio también. Listo. Tenemos la anotación. Finalmente nos falta el de historia. Y el de enfermera. Y repositorio. E historia. Punto CS. La historia clínica. Aquí hay varios errores. Es repositorio. 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 Y creo que ya todo se llama repositorio. Bueno. Tengo el de enfermera. Tengo el de familiar. Tengo el de signo vital. Tengo el de historia. Bueno. El de historia quiero dejarlo para el final. Bueno. Tengo médico, paciente, persona. Signo vital. Ajá. Voy a ver los nombres. Que todo esté bien. Tengo el de anotación. El de enfermera. El de familiar. Perfecto. Esto es. Como es una interfase. Debe empezar por i. Y repositorio. El de médico. El de paciente. El de persona. Esto no va. El de signo vital. Y el de historia. Lo que ya tengo todas las entidades que necesito. Entonces, la última sería esta. Entonces, nine space. Hospital en casa punto persistencia. Public interface. Y repositorio. Historia. Y van los mismos. Y el numerable. Historia. Get add. Historias. Luego seguiría historia. Get historia. Por la célula. Por el ID. Luego historia. Edit historia. Luego historia. Add historia. Muy bien. Van los normales. Y voy. Remove historia. Aquí ya vienen cosas nuevas. Primera cosa. Y el numerable historia. Y el historia. Get historia. Por paciente. Y le ingresa un paciente. ¿Listo? Y el numerable historia. Get historia. Por médico. Y le ingresa un médico. ¿Listo? ¿Qué más? Historia por paciente. Historia por médico. Puede ser. Y el numerable historia. Que es historia. Por paciente. Y. Fecha. Le entra un paciente. Y una. Fecha inicial. Fecha inicial. Fecha inicio. Y. Fecha final. ¿Listo? Ya vamos a empezar a hacer consultas más avanzadas aquí. ¿Listo? Que son consultas que necesitamos. Vamos a corregir lo que hace falta. Colección genérica. Y acá. Eso. Perfecto. Entonces, ya tengo mis repositorios ya completos. Las interfaces. Ahora, ¿qué me falta hacer? Implementarlos. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con el repositorio de enfermer. Entonces, lo mismo. Ahí en space. Aquí también casa. .pp. .persistencia. Public class. Repositorio. Enfermera. Enfermera. Que implementa. El irrepositorio de enfermer. Bueno, ahí nos aparece un error. Es implementar interfaz. Y aquí está. Bueno, este es muy fácil. El de vamos a empezar a hacer. Bueno, el de añadir es sencillo. Entonces, antes de hacer todo esto, tenemos que referirnos al contexto. El contexto. En el constructor de enfermer de este repositorio, debemos inicializar esa variable. Esto es súper importante. Si no, pues, no vamos a poder utilizar eso. Luego acá, añadir. Entonces, básicamente es lo siguiente. ¿Qué sería? Entonces, enfermera. En nueva enfermera. Igual a contexto.ad.enfermera.inpt. Tenemos que darle siempre que hacemos un cambio. Guardar cambios. Siempre, 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 siempre. Una enfermera nueva, ¿no? Listo. Ya lo hicimos. Y aquí, editar enfermera. Lo voy a dejar para el final. Luego, que al enfermeras. Es muy fácil. Entonces, contexto enfermeras. No es más. La búsqueda de la enfermera por célula. Entonces, enfermera. Enfermera.encontrada. Es igual a contexto.enfermeras. Punto.fielso.deform. Hacemos la función de ed enfermera. Cédula es igual a célula. Retón.enfermera.encontrada. Hay que aquí añadir system.link. System.link. Entonces, link. Entonces, ahí está. Eliminar. Eliminar. Pues, es muy similar. Listo. Pero, bueno, aquí la podemos buscar por célula. Pero cuando es enfermera, sí, prefiero por ID. Por ID es mejor. Y igual enfermera.id. Listo. Ahora, búsquela. Sí. Sí. Enfermera.encontrada.no. Es nula. Entonces, contesto.enfermeras.remove. Y finalmente, contesto 6. Chats. Listo. Si no está, entonces es eso. Listo. Si es diferente que es nulo, pues, eliminarla y guarda los cambios. Listo. Luego acá, edit enfermera. Vamos a tener. Este es el como más maluco. Entonces, debemos buscar la enfermera. La buscamos por ID. Listo. Para que no tengamos problemas. Y entonces, acá vamos a dar. Sí, enfermera.encontrada. Es distinto que nulo, editar sus cambios. Enfermera.encontrada.cédula. Enfermera.encontrada.nombre. Enfermera.encontrada.edad. Enfermera.encontrada.género. Enfermera.encontrada. Enfermera.encontrada. Tenemos el hospital. Enfermera.encontrada.com. El último en la descripción. Y finalmente, guardamos los cambios. ¿Listo? Siempre guarden los cambios. Enfermera. Encontrada. Siempre que editan, añaden o eliminan, deben guardar campos. o si no, no se van a renacer datos. Y aquí tenemos el repositorio de la enfermera. ¿Listo? Aquí terminamos el repositorio de la enfermera. Y esto se llama repositorio de enfermera. Entonces, vamos a reemplazar. Debe ser repositorio. Bueno, y ya no afecta a gran cosa. Muy bien. Entonces, ya hicimos el de la enfermera. Ahora el siguiente es el del familiar. Debemos hacer el del familiar. Entonces, creamos la clase. Uy, está creando donde no es. Repositorio familiar. Entonces, estamos construyendo los repositorios. Entonces, da en space, citar en casa.com, punto, persistencia. Después de esto viene public class, familiar, repositorio familiar, punto, y repositorio familiar. Y acá, pues, nos debe ofrecer implementar la interfase. Listo. Y lo mismo es lo mismo. Entonces, se repite el proceso. Private, contexto, contexto. Public. Depositorio familiar. Contexto, contest, dis, punto, contest, igual a contest. Entonces, ya hice la inicialización. Añadir familiar, pues, es bastante sencillo. Básicamente, tenemos familiar, nuevo familiar. Es igual a contest.familiar.entity. Guardamos los cambios. Siempre en guardarse los cambios. Siempre. Y retón familiar nuevo, ¿no? Listo. Ahí ya hicimos eso. El de editar familiar, pues, tenemos que hacer la búsqueda. Familiar. Familiar encontrado. Igual a contesto, punto, familiares, punto, piso default, f de familiar. Y lo buscamos por ahí. F. Vea, aquí me la tenía. Esta. Listo. Lo preguntamos por ahí. Y, bueno, if, familiar encontrado, distinto que null, entonces, pues, editamos los cambios. Aquí tenemos que añadir system.link, como ven. Esto es hacer, repetir, hacer, repetir el mismo proceso. Y editamos los cambios. Punto cédula. Listo. Familiar encontrado. Nombre. Familiar encontrado, punto. Edad. Familiar encontrado, punto. Género. Familiar encontrado, punto. Nombre. Ve, ya lo había hecho. Edad, nombre. Dirección. Familiar encontrado, punto. Ve. Familiar encontrado. Punto. Longitud. Y familiar encontrado, punto. Latitud. Punto. Latitud. Listo. Aquí está. Y no olviden siempre guardar. En todo caso, detonamos este familiar encontrado, ¿vale? Entonces, listo. Ahora el de devolver todos es el más fácil. Es familiar por cédula. Entonces, este es fácil también. Familiar, familiar encontrado. Es igual a contexto, punto. Familiares, punto. First is default. Ajá. Aquí está la función. Listo. Perfecto. Aquí hay un error. Y este de get, pues, básicamente, como es solamente esto, no hay que hacer más. Después podemos darle ratón de una vez. Esto no hay problema. El de eliminar familiar, pues, hay que buscar el familiar de nuevo. Esto no sirve, este pedazo. Busca el familiar. Lo cerramos acá. Y, finalmente, contexto, punto, familiares, punto, remove, familiar encontrado. Y, finalmente, contexto, 6, 6. Si ya no se les olvide, siempre guardar los cambios. Bueno, aquí está. Aquí está. Y creo que ya hemos acabado. Hay un error. Vamos a ver dónde está atacando. Ah, ya. Ya, ya. Listo. Entonces, faltaba esto. Listo. Ya terminamos el repositorio familiar. El siguiente repositorio vendría el bueno. Ya tenemos el de enfermera, médico, paciente, familiar designado. El de paciente. Me falta aquí un detalle. Es que paciente editar, punto, familiar, es igual a paciente familiar. Ya podemos cambiar el familiar designado. Listo. Eso era lo que me faltaba aquí. Y la enfermera. Ahí está. Punto, enfermera, igual a paciente, punto, enfermera. Eso era lo que me faltaba allí. Listo. Lo que podía editar allí. Listo. Aquí lo busca por ID, ¿no? Perfecto. Bueno. El siguiente repositorio sería el de, nuestra tarea, el de signo vital, anotación e historia. Y ya acabaríamos los repositorios. Los repositorios ya son más fáciles. Signo vital. Punto, punto, cs. Repositorio. Entonces, lo mismo. Y es de lo mismo, de lo mismo. En line space, hospitalencasa.org. Punto, persistente. Después de esto, public class, repositorio, signo vital y repositorio, signo vital. ¿Listo? Repositorio, signo vital. Aquí, entonces, vamos a implementar repositorio. Entonces, repositorio, signo vital. ¿Cómo se llama la interfase? Ah, aquí hay un error. Ese será el problema. Y ya haría cogérmela. Entonces, implementar. Signo. Repositorio. Creo que la carpeta queda como signo virtual. No vital. Signo virtual. Ya. Listo. Entonces, public, private, real only, el contexto. Public, repositorio, signo vital. Contesto, contexto. Ya casi terminamos. Entonces, contexto igual a context. Y ahora sí. Lo mismo de siempre. Lo añadir. Signo vital. Signo nuevo. El sería contexto. Punto, a, de, de, signo vital, ese signo, punto, entity. Ahí ya te vemos esto. Y finalmente, repositorio, signo nuevo. Ahí me dejó algo súper importante, ¿no? En texto, punto, guardar, cambios. Eso ahí es súper, 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 hiper, mega importante. Bueno, el de editar es muy fácil porque ya lo tenemos. Signo vital. Signo encontrado. Signo, igual, contexto, punto, signo vitales, punto, curso default, pongámosle S. Y sería S.ID, igual, igual, asigno, punto, ID. Listo. Encontramos esto. Recuerden, pues, que para este necesitamos importar link. Y acá, entonces, ya encontramos el signo. Si signo encontrado, aquí sí, toqueño. Después, nos podemos editar eso. Signo encontrado, punto. De nivel de azúcar, signo, punto nivel de azúcar. Signo encontrado, punto. Presión. Es igual a signo, punto, presión. Signo encontrado, punto. El siguiente sería pulso cardíaco. Y creo que no tengo más. Signo, punto, presión cardíaco. Y, finalmente, contexto, save change. En cualquier caso, retornamos lo que encontramos, sea nulo o no sea nulo. Listo. Entonces, aquí ya hice el de editar. Como les dije, pero que aquí era más sencillo. Bueno, innumerables, raising, retorno. Contesto, punto, signos vitales. Signo vitales. Bueno, no le puse la S acá, pero bueno. Get signo vital es este mismo mico de aquí. Ajá. Y podemos retornarlo de inmediato. Bueno, este es el de get add. Este es el de get. Y signo vital, puedo buscar por ID, ¿no? Entonces, aquí voy a corregir la interfaz. Listo. Ahí ya lo corregí. Y esto no retorna es este señor. Listo. Aquí sí sería igual a ID. Listo. Ahí ya lo tengo. Y finalmente el de remove, que viene por ID también. Entonces, signo vital, signo encontrado, igual a esa vaina. Y sí, signo vital es distinto que new. Entonces, sería contexto, punto, signos vitales, punto remove. Y acá guardamos los cambios. Siempre debemos guardar los cambios. Sí, siempre, forever. Bueno, por acá, aquí es un void. Es preferiblemente un void. Ajá. Aunque, bueno, podríamos retornar el signo vital que estamos eliminando. Aquí ya debería dar. Listo. Ahí ya tenemos signo vital. ¿De aquí qué sigue? Sigue signo vital, sigue signo... Nos faltaría el de anotación. Y el de historia. Ya para acabar totalmente los repositorios. Repositorio. Vienen que es una labor bastante repetitiva. En ese sentido. Yo sigo con mis repositorios. Repositorio. Como ven, es bastante... Entonces, line space. HospitalenCasa.pp. Punto. Persistencia. De por acá tengo public class repositorio historia. Que viene de irrepositorio historia. Y, bueno, viene la implementación de la interfase. Aquí la cogemos. La implementamos. El de añadir historia, pues, es bastante sencillo. Historia. Historia nueva. Historia nueva. Ve, ahí lo tenía. Ajá. Listo. Ah, bueno. Obvio, boobies. Me faltan cosas muy importantes. Por favor, no, pero antes para que... Para que hablara ahí de la historia. Sí, es la anotación. Esa anotación, sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces... Me equivoqué. Bueno, entonces, aquí. Repositorio, anotación. Repositorio, anotación. Y repositorio, anotación. Listo. Entonces, acá vamos a implementar. Sí, porque el historial lo quise dejar de último. Porque eso lo voy a implementar después del descanso. Entonces, anotación. Entonces, sería anotación. Anotación nueva. Igual contexto Entity. Contexto punto. Siempre, siempre, siempre tienen que ir a guardar los cambios. Pero como ese contexto no lo he creado, pues, toca crearlo. Entonces, sería private, read only. Contexto. Y acá tenemos que inicializarlo. Tenemos que inicializarlo. Es súper importante. Listo. Y anotación. Retornamos la... Como si tuvo éxito, lo retornamos. Listo. Edit anotación. Lo buscamos. Entonces, anotación. Anotación encontrada. Igual a contesto punto anotación. Anotación es punto. First of default. Perfecto. Y sería id igual a anotación punto id. Listo. Ahí ya está. Aquí tenemos que... Si anotación encontrada es distinto que en un, entonces, vamos a hacer los cambios. Anotación encontrada punto cédula no. Punto descripción. Es igual a anotación punto descripción. Anotación encontrada punto. Enfermera es igual a anotación punto enfermera. Anotación encontrada punto. Médico es igual. Y anotación encontrada punto... Nos falta el paciente. Es igual a anotación punto paciente y anotación encontrada punto... ¿El familiar no, profe? Sí, no. No, aquí no va el familiar. Sí, no vital. Sí, no vital. Creo que va así. Profe, pregunte por qué no debería, no va el familiar. Porque la anotación no tiene familiar. Ah. La clase no la tiene. La clase no la tiene. Entonces, rector, anotación encontrada. Listo. En cualquier caso, o sea, no. La clase no lo tiene. La entidad no lo tiene. La anotación no tiene el familiar. El familiar lo tiene ese paciente. Listo. Perfecto. Entonces, médico, signo vital. Listo. Ya hice esto. Este es muy fácil. Perdón. Contexto punto anotaciones. No es más. El de get anotación, pues, es muy parecido a este. Tenía anotaciones muy similar a esto. Esto como darle un ratón de inmediato. Hacer más. Y el de remove, pues, ese sí lo vamos a hacer. Entonces, aquí sería por ID. Y acá, entonces, y anotaciones contra el distinto que en un. Entonces, sería por texto, punto anotación, tulpo que en un. Y con texto se echa. No es más. Ya terminé el repositorio. Como ven, pues, esto se vuelve repetitivo. ¿Sí? Esto se vuelve repetitivo todo el tiempo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer ahora el último repositorio. Pero este repositorio voy a hacer una parte ahora. Ahorita sustenta lo que vamos a revisar. Y luego de eso lo termino. Porque este repositorio de historia y repositorio historia tiene varias cositas. ¿Listo? Este repositorio de historia tiene varias cositas. Entonces, este, vamos a implementar este señor. Que sería repositorio historia punto cs. Entonces, nine space, hospitalincaza.com, punto persistencia. Public, class, repositorio historia y repositorio historia. ¿Listo? Es ahí que tiene más cosas. Y aquí ya empezamos a jugar. Bueno, entonces, vamos a implementar la interfase. Y vamos a implementar los que ya sabemos implementar. ¿Listo? Entonces, sería historia. Historia. Historia nueva. Listo. Ajá. Ah, bueno. Me falta algo muy importante. Revate. Contexto. Y el consultor. Listo. Ahora sí, añadir historia. Luego guardamos los cambios. Y finalmente retornamos esa historia nueva. Listo. Perfecto. El de editar. La buscamos. La buscamos. Historia. Historia encontrada. Y sería igual. El contexto. Punto historias. Punto first of default. Y la función sería por aquí, ¿no? Entonces, perfecto. El first of default no se exige insertar system.link. Listo. El de editar. Ahora, lo mismo es siempre. Historia. Encontrada. Distinto que en un. Entonces, historia encontrada. Punto. Termino los campos. ¿Qué hacemos con la anotación? Historia. Anotación. Listo. Siguiente cosa para editar. Historia encontrada. Punto. Fecha. Historia. Fecha. Historia encontrada. Ah, lo estamos editando los campos. Historia encontrada. ¿Qué más tenemos? La anotación. La fecha. Creo que no es más, ¿no? Creo que no tiene más. A ver, miro. Historia encontrada. Aquí vamos a las entidades. Sí, solo tenemos esas dos cositas. Recuerden que los IDs nunca se editan. Y acá, entonces, pues, guardar cambios. Y en cualquier cosa, retorno a la historia encontrada. Listo. Ya terminé el de edición. El de encontrar todas las historias es fácil. El de getHistoriaPorID es fácil también. De hecho, nos sirve este pedazo. Simplemente que aquí cambia que el ID está así. Listo. Entra por ID. Listo. GetHistoriaPorMédico. GetHistoriaPorPaciente. GetHistoriaPorUsuario y Fecha. RemoveHistoria. Vamos acá. Entonces, bueno, está bien que entre una historia allí. Pero la verdad, preferiría que entrara una ID. Es más fácil cuando la vamos a implementar. Vamos a editar el repositorio. Y entonces aquí, que sería por una ID. Verla es mejor. Entonces, acá, sencillamente cambiaría que buscamos la historia por ID. ¿Listo? Y acá, entonces, sí. Bueno, vamos a guardar historia. Historia encontrada. ¿Listo? Luego acá, sí. La historia encontrada es distinto queñón. La eliminamos. Finalmente, guardamos los cambios. ¿Listo? Listo. Ya nos faltan estos de aquí que relacionan varias cosas. ¿Listo? Estos relacionan varias cosas aquí. Y este, pues, sí merece una explicación ya con más cara. ¿Listo? Bien, muchachos. ¿Y qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? Ya aquí ya tenemos un poco más de gente. Un poco más de personas. Entonces, ya tenemos un poco más de personas. Entonces, vamos a revisar la primera entrega de esto. La entrega la revisamos por el Meet. Si ustedes lo desean, pueden ir organizando. Mientras tanto, en el Discord. Recuerden que se les abrió un servidor en Discord para que organizen lo que quieran organizar. Entonces, ustedes son el grupo 45. Yo no sé por qué me quedé como 43, la verdad. Pero, bueno. Este es el grupo 45. Yo no sé por qué sigo pensando en 43 con ustedes. Entonces, bueno. 6, 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a dar. Recuerden la invitación. Igual muchos entraron de aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descansar hasta las 7 y cuarto. Y en ese punto, pues, ustedes hablan aquí lo que necesiten para eso. ¿Listo? Entonces, aquí está el grupo A, grupo B. Bueno, grupo A, grupo B. Está por acá. Bueno, voy a organizarlos. Grupo A, grupo B. Bueno, nuestros canales de texto no metamos con eso. Ya me saldría demasiado trabajo hacer esas categorías. Entonces, bien. Entonces, ¿cuál es su misión ahora? En los próximos, bueno, 15 minutos, ustedes van a organizar la entrega que ustedes tienen y que van a hablar. Recuerden que hoy la idea es ver entidades y ver algo del avance de los repositorios, cosa que estaba repitiendo. Y nos veríamos entonces a las 7 y 20. Entonces, ¿ahí tienen alguna pregunta sobre lo que se hizo? No, profe. Listo, dale, muchachos. Entonces, ahorita entonces, hacemos esa sustentación y vamos a terminar esta de aquí, que son un poco, consultas un poco más avanzadas. Igual, pues, no salen tan feas como uno pensaría, que obtener historia por médico, obtener historia por paciente, por paciente y fecha. Y, bueno, uno se puede inventar muchas más cosas que necesita. Bueno, muchachos, entonces, son las 7 y 5. Y nos veríamos entonces a las 7 y 20. Preparen lo que necesitan, desayunen lo que necesiten desayunar. Y nos vemos ahorita. Gracias.